Los granos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la pieza extranjera bajo el sol resplandeciente a que sancionan por el tiempo junto a los testigos de la vida y los granos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente y los granos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente y los granos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente